Llegamos al fin del año 2023 y es el momento de los saludos y de las gratitudes. A todo el equipo de La Balandra, a los organizadores, laburantes, colegas, amigos, todo ese maravilloso grupo de personas que han sostenido una actividad intensa, variada y creativa en todo este año. Gracias por haberme permitido formar parte de ese movimiento, de esa creación. Ha sido un placer seguir participando en 2023, como lo he hecho otras veces. Gracias por haber estado cerca de todo cuanto hago, cerca de este libro más reciente, del que han dado cuenta en la plataforma La Balandra. Gracias por haberme invitado a participar como profesora en una masterclass, por haberme invitado a escribir, por estar siempre ahí y hacerme llegar un estímulo continuo. Algo que necesitamos muchísimo, escritores y escritoras, porque de no ser por todos aquellos que nos están pidiendo que sigamos trabajando, que nos están haciendo sentir que lo que hacemos es necesario, no sé si lo seguiríamos desarrollando con la misma pasión, con la misma alegría, con que lo podemos hacer si hay gente del otro lado que está esperando recibir, leer, disfrutar de aquello que nosotros deseamos dar. Así que La Balandra, gran grupo de navegantes, creadores, lectores, amigas, amigos, gracias otra vez, feliz fin de 2023 y todo lo mejor en el 2024.